Tiro, sí, Loret de Mola se puso a los chingazos porque sacó una gráfica, que aquí les muestro, de lo que él investigó, de lo que pasaba con las diferentes encuestadoras y la ventaja que le daba todas las encuestadoras a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvis. Y entonces él interpreta en una de ellas, que es la primera... Como si él fuera encuestador, ¿no? En 63 puntos de diferencia y entonces el dueño de esa encuestadora, que es el dueño, que se llama... Ah, el mero dueño. El mero dueño. Sí. Estaba en el coche y hizo un video que... Rodrigo Galván de la Serna, de Demotecnia. De la Serna. De Demotecnia. De Demotecnia. Le contestó el video a Carlos Rodríguez de Mola. Aquí un fragmentito de lo que dijo Loret. Las encuestas se supone que son una fotografía de la contienda. Hay una encuesta que le da 63 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvis, la de Demotecnia. Y otra que le da 12%. Pues entre 12 y 63. No, pues 12 es una reunión, 63 es un fiestón. Y luego lo que le contestó este muchacho. Mi querido Carlos Loret, ¿cómo estás? Rodrigo Galván de la Serna, director de Demotecnia. Una de las encuestas que nombras hoy en tu tweet, en tu video, en tu noticiero. No le doy 63 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Le doy 30 puntos. 63, 33. El 63, Carlos, es la intención de voto que tiene Claudia Sheinbaum. La diferencia que yo doy soy, son 30 puntos. Y entonces... Ya, que se pongan de chingalazos, ya, ¿para qué se gritan si se pueden poner sus pergasos? Pero ya se la cantó directa. Le dijo, cuando quieras, debatimos de encuestas. Claro, pero Loret no debate. Pues no, no, pero ya le abrió la puerta. La de Laura allí. Eso sí, eso es otra cosa. No, ya.